Amigos, Damian Priest venció al Rey Misterio y Dominic fue tentado a ser parte del juicio final de Kingsport. Encontraremos todo lo que sucedió. Así que, hasta el final, ya antes de iniciar, regáranos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. A ver, ingresaba primeramente, pues, lo de Justman Day, luego los misterios y esta lucha arrancó. Era una lucha, Damian Priest vs Rey Misterio, lucha por el honor de su hijo porque lo sigue intentando ser parte del Justman Day, del juicio final. Y la lucha empezó con todo. Obviamente, la agilidad que tiene Rey Misterio se hizo notar y la experiencia se hizo notar en muchas ocasiones. Era un momento en el cual tenía que sacar provecho Rey para no quedar mal parante de su hijo porque siempre ha sido juzgado por Finn Balor y por Damian Priest por ser mal padre porque no ha repotenciado la vida de Dominic. Y eso justamente es el proceso que quiere tener Finn Balor y Damian Priest sobre Dominic. A pesar de eso, fue una lucha 60-40. Damian Priest en lo suyo, con mucho poder, llevando por un momento el control. Luego Rey Misterio con mucha agilidad y versatilidad también teniendo el control de la lucha. Pero llegó un punto en el quiebre en la cual se mandó con una garra infernal, con una llave que al final se llevó una buena victoria. El buen Damian Priest. Y obviamente la tentación fue para Dominic Misterio. Finn Balor fue a recoger unas sillas para aplicar algún concierto y la estipulación que tenía Damian Priest era para no seguir atacando y destruyendo al Rey Misterio. Dominic tenía que aceptar esta noche ser parte del juicio final. Apareció ahí Dominic para ayudar a su padre y le dijo, paren, yo me uniré a ustedes. Yo seré parte de ustedes, yo seré parte del juicio final. Pero Damian Priest y Finn Balor no creyeron en sus palabras. Al final lo atacaron a él también con una silla. Y se salvó Rey Misterio de ser parte del concierto. Pero obviamente pues el anuncio está claro. No sé por qué me late que la próxima semana Dominic Misterio podría traicionar a su padre. No lo sé. Ante las constantes derrotas de Rey Misterio también con Finn Balor y Damian Priest esto puede cambiar. Pero hoy ha sido como un pulso para saber. Yo me asusté cuando vi eso. Vamos a ver qué pasa. Deja en los comentarios para saber qué opinas. ¿Será que Dominic Misterio se unirá al juicio final o solamente es puro humo? Deja tus comentarios y no olvides dejarnos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.